... Muy buenas noches. El debate sobre la legalización de las drogas ha tomado un nuevo impulso... ...con el informe presentado en Naciones Unidas... ...por una docena de antiguos mandatarios de diferentes países e instituciones... ...que reconocen por primera vez oficialmente... ...el fracaso de las políticas represivas empleadas en la lucha contra el narcotráfico. En esta comisión, que asesora habitualmente a la ONU en materia de drogas... ...están personalidades de la talla de Kofi Annan, Javier Solana o Mario Vargas Llosa... ...y sus recomendaciones marcarán la sesión extraordinaria de Naciones Unidas... ...que se celebrará en 2016. El informe aboga por despenalizar el consumo de determinadas drogas... ...que es algo que ya están haciendo países como Uruguay... ...y los estados de Colorado y Washington en Estados Unidos. En el siguiente reportaje analizamos los pros y contras de estas nuevas propuestas... ...que aspiran a cambiar el mercado más potente del mundo. Una droga considerada blanda puede causar problemas graves... ...y una droga dura a lo mejor no tanto, depende del uso y de la persona. El mayor problema que tiene el consumo es ese narcotráfico... ...esa venta ilegal que hace dos cosas... ...una que se asocie más a la delincuencia... ...y otro que hay una adulteración de la sustancia. Al final podemos decir que en términos de eficiencia... ...los costes producidos por la prohibición... ...son superiores a los beneficios obtenidos por la prohibición. Si alguien piensa que por poner libremente la circulación de las drogas... ...y educar simplemente... ...se va a conseguir que no se consuman, se equivoca. Es el mayor mercado del mundo... ...cerca de 250 millones de consumidores... ...un 5% de la población... ...sustancias tentadoras... ...buscadas y condenadas a la vez. Las drogas dejan en nuestros días un siniestro rastro de muertes... ...millones de presos, familias destruidas... ...delincuencia, corrupción, tráfico ilegal... ...grandes grupos de poder que actúan al margen o por encima de los estados. Guerras abiertas, como la de México... ...de un cierto resultado. La política represiva imperante en los últimos 40 años... ...no consigue los resultados prometidos. El debate sobre un cambio de modelo se abre paso. Las drogas son productos químicos, sustancias químicas... ...capaces de interferir con uno de los principales procesos... ...que existen en el cerebro... ...que es el aprendizaje asociativo... ...de manera que nos ayudan a categorizar como algo bueno... ...una experiencia o la anticipación de la misma. Por eso cuando uno toma una droga... ...siente una euforia, algo que podríamos llamar placer... ...de manera técnica podríamos llamarlo refuerzo... ...porque lo que esa señal produce es la necesidad de volver a consumir... ...y volver a reproducir la situación en la que se consumió. La capacidad de orientar el comportamiento... ...de estimular la creación artística... ...de ayudar a vencer nuestros miedos... ...de ahí parte la fascinación por las drogas... ...y también sus peligros... ...no todas son iguales... ...pero es difícil clasificarlas. La distinción entre legales y ilegales está clara... ...la marca legislación... ...en cuanto a duras y blandas... ...también muchas veces depende de la persona y del uso ¿no?... ...una droga considerada blanda... ...puede causar problemas graves en una persona determinada... ...y una droga dura a lo mejor no tanto ¿no?... ...un factor especialmente importante... ...a la hora de explicar la distinción entre drogas legales y ilegales... ...es el que habla de las drogas que ya estaban asentadas... ...en la cultura occidental de los países más desarrollados... ...las cuales han merecido el calificativo de drogas legales... ...y aquellas drogas que provenían de culturas... ...que no pertenecen al mundo occidental desarrollado... ...y que han merecido el calificativo de drogas ilegales. Por tanto la distinción es una distinción cultural... ...basada en la correlación de fuerzas políticas... ...en nuestro planeta. Una cultura, la occidental, que considera legales el alcohol y el tabaco... ...responsables de graves problemas sanitarios y sociales... ...y que penaliza prácticas de otros ámbitos... ...como el consumo de hojas de coca... ...asentado entre los pueblos andinos. Lo de drogas duras y drogas blandas es una forma... ...de quitar aquellas que no nos importa que se consuman... ...no es verdad, el problema no son en sí las drogas... ...el problema es la persona que tiene un problema de adición... ...y da igual el tipo de droga que sea... ...podemos estar hablando de hachí o de heroína... ...y el problema es la persona adictiva. De ahí que algunos expertos prefieran hablar de drogas de abuso... ...es decir, de sustancias que puedan inducir a una persona... ...a perder el control sobre su uso... ...a vivir para consumir. Es muy importante diferenciar lo que es un adicto... ...de lo que es una persona que usa ocasionalmente drogas. Un adicto es un individuo que por su historia natural de consumo repetido... ...progresivamente va perdiendo el control... ...de manera que ya no puede ser el que libremente toma las decisiones... ...sobre consumo, de cuándo parar y cuándo continuar... ...sino que lo necesita constantemente... ...y organiza toda su vida para poder conseguir ese suministro y consumir. Eso genera un mercado. La política de drogas no tiene un siglo. Eso es algo que a veces, con el paso del tiempo... ...la sociedad a veces ha terminado interiorizando. La idea de que siempre hemos luchado contra las drogas... ...como estamos luchando ahora. Y eso no es verdad. Lo cierto es que la política moderna, represiva de las drogas... ...es una política que nace de las presiones de Estados Unidos... ...sobre los organismos internacionales... ...y eso no tiene lugar hasta los años 60 o 70 del siglo XX. Adoptar un enfoque represivo para algo que hasta ese momento... ...era un asunto sanitario, causa otros problemas. Marginalidad, delincuencia, adulteración, sobredosis... ...y expansión de enfermedades asociadas, como el SIDA. La persona que depende de una droga, además, para acceder a ella... ...tiene que contactar con personas que están ya en un mundo de ilegalidad... ...tienen que hacerlo muchas veces también ganándose la vida ilegalmente... ...porque la sustancia es cara y mantener una adicción es caro... ...con lo cual, pues, trae aparejado una incidencia importante de problemas... ...añadidos que, a lo mejor, una sustancia legal no tiene, ¿no? El prohibicionismo lo que hace es frenar notablemente las posibilidades que tiene... ...para abordar el problema la sanidad, las instituciones sanitarias... ...las instituciones sociales e instituciones de muy diverso tipo... ...que probablemente tendrían unos efectos mucho más eficaces... ...y tendrían capacidad para solucionar el problema... ...si todo eso no estuviera envuelto en el aura de la prohibición... ...con todo lo que eso conlleva. En los años 80 el problema adquirió en Europa dimensiones de auténtica tragedia. Miles de personas, la mayoría jóvenes, murieron por causas asociadas... ...al consumo de las drogas ilegales... ...sobre todo de la que estaba de moda entonces, la heroína. La reacción fue crear redes para tratar al adicto y a su entorno. Sin cuestionar el marco general de prohibiciones... ...en varios países se abrió la mano a la despenalización... ...de consumir y producir para consumo propio, por ejemplo, hachís... ...pero el tráfico ilegal siguió haciendo estragos. Las redes de distribución de drogas ilegales... ...suponen un poder económico, político y armado... ...que ha puesto en jaque a los países más importantes del mundo. Es decir, si vemos que un país con un grado de desarrollo social... ...tan importante como México, tiene que afrontar una auténtica guerra civil... ...por parte de los distribuidores de la droga... ...nos damos cuenta de la enorme magnitud del problema. Bueno, no se nos puede olvidar contra quién estamos peleando... ...no estamos peleando contra el ciudadano, que a la postre es un enfermo... ...que cae en una situación, y no se nos puede olvidar... ...el presupuesto que tiene cualquier organización de este tipo... ...es probablemente unas tres o cuatro veces... ...el presupuesto que tiene el Estado español. Según el último informe mundial sobre las drogas... ...que cada año elabora Naciones Unidas... ...Estados Unidos y Europa siguen siendo los mayores mercados... ...de la droga en el mundo, donde más se consume. España es el país del mundo donde más cocaína se decomisa... ...y está a la cabeza de la Unión Europea... ...en consumo de cocaína entre los jóvenes. Las nuevas rutas de la coca desde Sudamérica y África Occidental... ...también confluyen en la península ibérica. España es un país que tiene una posición geográfica peculiar... ...que le ha hecho, diríamos, ser puerta de paso... ...de la mayor parte de las drogas ilegales. Nosotros no tenemos como país un problema diferente... ...en alcohol y tabaco a otros países. Pero en las drogas que son ilegales... ...nuestra posición como puerta de entrada y de tráfico... ...nos ha llevado a una mayor disponibilidad de la droga... ...y a una mayor prevalencia del uso. Podemos decir que en términos de eficiencia... ...los costes producidos por la prohibición... ...son superiores a los beneficios obtenidos por la prohibición. Creo que muchos países y muchos gobiernos... ...están convencidos desde hace ya bastante tiempo... ...que esa política ha fracasado. El informe de la ONU destaca que el consumo de drogas... ...parece estabilizado a nivel global... ...y que la reducción de las áreas de cultivo de plantas como la amapola... ...se ve contrarrestada por el aumento de la producción de drogas sintéticas... ...y la aparición de nuevas sustancias. Cada año mueren en el mundo 200.000 personas... ...sólo por los efectos de la droga sobre la salud. ¿Hay solución? Las razones de sentido común sobre el debate de la legalización... ...chocan con una realidad. Vivimos en un mundo globalizado y en la Unión Europea... ...en leyes que no permitirían que España legalizase las drogas... ...porque harían que el mercado fluyese hacia España... ...a visitar para comprarlos. Eso no es posible, tiene que ser una acción común. También es de sentido común el entender que si una droga es tóxica... ...y produce mortalidad, no puede aprobarse. Vamos a ver, ¿qué cabeza cabe que vayan a legalizar una sustancia como la cocaína... ...que produce un 3% de mortalidad, de muerte súbita? Es que no tiene sentido. Nadie serio defiende la legalización de las drogas... ...ni la ha defendido nunca. Cuando dicen que se habla de legalización no se habla de eso. Se habla propiamente de despenalización del tráfico de drogas. Y además una despenalización controlada. Una despenalización que supone que hemos de permitir una producción... ...y una distribución de drogas, por decirlo de una manera simple... ...de la misma manera que se hace con los medicamentos... ...que tienen peligros serios. Despenalizar el consumo, liberalizar el comercio, controlar la producción... ...fiscalizar la venta, son algunas de las alternativas que se discuten... ...en torno a un jugoso y apetecible negocio. Uruguay ha sido el primer país del mundo en dar un paso adelante. Una ley ya en vigor, regula la producción y la venta de marihuana... ...para uso recreativo, disponible en farmacias, y legaliza el autoconsumo. Normativas similares se han abierto paso en los estados norteamericanos... ...de Colorado y Washington. El negocio de las drogas es un negocio que atañe a grandes grupos de poder. Si alguien piensa que las redes de narcotráficante viven aparte del poder económico... ...eso es una gran mentira. Es una gran mentira. Hay grupos editoriales en este país que se jactan, diríamos, públicamente... ...de la defensa de la liberalización de las drogas... ...utilizando como punta de lanza el cannabis. Pero claro, si uno considera que el negocio del cannabis es un negocio... ...que puede rondar fácilmente, y las cifras pueden dar en torno a los 60.000 millones de euros... ...claro, un negocio de esa magnitud, al poder económico le resulta tremendamente atractivo. ¿Quién gana ahora con la prohibición? Con la prohibición, en primer lugar, yo creo que gana una cierta concepción... ...moralista, poco democrática, paternalista, de nuestras sociedades. En donde se parte de la idea de que el ciudadano adulto no es capaz de tomar muchas decisiones. Por ejemplo, la decisión es sobre un consumo responsable de determinadas sustancias psicoactivas. Es decir, es una concepción en la que nos vienen a decir a los ciudadanos que no somos adultos... ...que nos tienen que decir lo que tenemos que consumir, cómo tenemos que proceder. La opción cero no es posible, porque la estructura fisiológica del organismo humano... ...le hace sensible a las drogas, y allí donde haya un humano... ...siempre habrá una probabilidad de que se haga adicto. Si alguien piensa que por poner libremente la circulación de las drogas y educar simplemente... ...se va a conseguir que no se consuman, se equivoca. La oferta va a hacer que el porcentaje de usuarios suba. Quien ganaría con la despenalización de las drogas sería la salud pública. También ganaría la seguridad pública, en la medida que se produciría un descenso notable... ...de determinadas conductas delictivas, de nivel de poca importancia, de criminalidad baja... ...y de criminalidad muy alta, porque se desenvuelve en todas las escalas. Esos son los que ganarían fundamentalmente. ...de la salud pública de todos nosotros y la seguridad pública. Cada vez son más las voces autorizadas que reconocen que el actual modelo represivo... ...de lucha contra el narcotráfico ha fracasado, y que reclaman otras vías. La última iniciativa la de un grupo de líderes mundiales, entre ellos Kofi Annan y Javier Solana... ...que han reconocido el fracaso de las políticas represivas de las últimas décadas... ...y sus devastadoras consecuencias en todo el mundo. Su propuesta, poner el foco en la salud pública, despenalizar el consumo... ...y regular la compraventa de sustancias como el cannabis. Toda una nueva estrategia sobre las drogas. En esta vida ni nadie tiene la razón, ni todo es bueno ni todo es malo. Yo creo que si toda Europa lo aprobara, si la sociedad estuviera en ese debate y lo quisiera... ...y si además tuviéramos los recursos para todo aquello que fuera una consecuencia negativa... ...pues no habría ningún problema. Se dan esas circunstancias, hoy día no se dan ninguna de las tres, premisa que le pongo. Y además no tenemos muy buena experiencia de las drogas legales. No tenemos muy buena experiencia del tabaco, a pesar de todo lo que se ha hecho... ...que se ha avanzado bastante, y tampoco tenemos mucha buena experiencia con el consumo de alcohol. ...que habrá que seguir trabajando para que tengamos buenas experiencias efectivamente... ...y que algún día es posible que se legalicen. La sociedad tendrá que decirlo. En el arranque del curso universitario queremos compartir con ustedes... ...un modelo de colaboración muy interesante entre la Universidad Andaluza y la empresa. Hace ya tiempo que el gigante Airbus entendió que para tener personal cualificado... ...tenía que aliarse con la universidad. Y así ha sido. La empresa interviene en los planes de estudio de los ingenieros aeronáuticos. Los alumnos realizan las prácticas en las sedes de la compañía... ...y hasta hay un máster específico cuando terminan la carrera. Además, al calor de esta comunión han surgido empresas punteras del sector... ...cuyo germen está precisamente en los equipos de investigación de la propia universidad. Es cierto que se trata de una titulación con notas de acceso altas... ...pero, por lo que van a ver, el esfuerzo acaba teniendo su recompensa. Apenas hay paro y el talento se queda en Andalucía... ...evitando así el éxodo de profesionales al extranjero. Fórmulas, materiales, componentes, circuitos, piezas, ensayos... Fabricar un avión y hacerlo volar no es tarea fácil. Andalucía requiere un proceso que exige en cada fase una gran cualificación profesional. Andalucía responde al perfil donde se aunan las condiciones... ...para que la industria aeronáutica se sitúe entre las más importantes del mundo. La conexión entre la industria y la universidad... ...es una de las claves para generar talento... ...y permitir que el conocimiento fluya y se quede. Los estudiantes que inician una nueva etapa, ahora como universitarios... ...se encuentran con que la ingeniería aeronáutica reclama las notas más altas... ...para superar el corte. La exigencia es muy grande, pero la recompensa también. Un puesto de trabajo de mucho nivel. Te das cuenta que es mucho esfuerzo, pero que al final vas a tener tu recompensa. Actualmente, no sé si habrá paro, pero yo creo que no. Casi todos mis compañeros que han terminado ya, pues están trabajando. Y bueno, es una tranquilidad que tenemos ahí... ...que afortunadamente parece que vamos a poder tener todos los trabajos. Casi todo el mundo que yo conozco ha encontrado trabajo, si no en Airbus... ...en empresas subcontratas, y cada uno de ellos en diferentes tareas. Así que, no sé, yo en ese sentido estoy contento de haber elegido la carrera. Realmente no era consciente de la cantidad de trabajo que existía... ...sobre la aeronáutica en Andalucía. Pero desde el segundo curso aproximadamente, que fue cuando me hice ver... ...cómo de importante era hacer esto en esta comunidad autónoma... ...pues vi que había hecho una buena decisión a la hora de elegir esta. Jóvenes muy preparados que, al contrario de lo que ocurre en otros sectores... ...encuentran a la salida de la universidad las puertas abiertas del mercado de trabajo. Andalucía es un peso pesado en la industria aeronáutica. La presencia del gigante Airbus Group y una importante industria auxiliar... ...se dejan sentir en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. La relación de la escuela con el sector aeronáutico es bastante fuerte... ...no sólo con Airbus, que es, digamos, la principal por tamaño... ...sino también con otras empresas auxiliares como Alestis... ...o algunas Spinox que han salido a la escuela, como Teams, Skylab Engineering... ...son empresas creadas en la escuela del sector aeronáutico. Todas ellas emplean egresados de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica... ...y de otras titulaciones también, porque fabricar aviones... ...también hace falta otro tipo de ingeniería. Airbus Group vive un momento dulce, con una cartera de pedidos... ...que asegura una importante carga de trabajo para la próxima década... ...como mínimo. Sabe la industria mejor que nadie qué tipo de profesionales necesita y para qué... ...de ahí que comprendiera hace años la necesidad de aliarse con la universidad. La vinculación de la universidad y la empresa es una línea estratégica... ...dentro de nuestra compañía. Y ya había las diferentes divisiones, iban teniendo contactos históricamente... ...con las diferentes universidades de España. Y ya en el 2008 empezamos la relación más formal, firmando diferentes acuerdos... ...firmamos uno con la Universidad de Sevilla, otra con la Universidad Politécnica de Madrid... ...y otro con la Universidad Carlos III, también en Madrid. Para nosotros es clave trasladar a la Universidad las competencias y los conocimientos... ...que los estudiantes necesitarán para trabajar en nuestro sector aeronáutico y espacial. Soy un pueblo aeronáutico gracias en parte al asfalto de la 400M que tenemos aquí en San Pablo... ...y la verdad es que toda la industria auxiliar que hay alrededor, en el Parque Aerópolis, en Cádiz también... ...casi todo, está enfocado a ser suministradores de Airbus... ...que es un gigante ahora mismo europeo y mundial. Entonces, bueno, muchos de nosotros acabaremos en Airbus, pero también no hay que descartar otras posibilidades. Las aspiraciones que uno puede tener en Airbus no son las mismas que en cualquier otra empresa subcontrata... ...como que tienes, si tienes un poco de ambición. Bueno, conocemos directamente todas las empresas casi que hay en Cisenaerópolis... ...y hemos hecho bastantes visitas a empresas del sector. Y desde el punto de vista académico también se nos enseña a ver lo que hay fuera en el sector. Hay bastante conexión. La relación entre industria y universidad va más allá de la posibilidad de realizar prácticas en empresas. Colaboramos en el desarrollo de los programas de estudio para realmente trasladar las competencias, los conocimientos... ...que van a necesitar los chicos en su carrera profesional en el sector aeronáutico. Entonces, también ofrecemos becas con nosotros para que trabajen con nosotros... ...realmente vivan lo que han estudiado en el día a día... ...y sean capaces de ir desarrollando y conociendo qué es lo que necesitamos... ...y realmente están totalmente integrados en nuestra cultura de empresa... ...pues el tener y desarrollar esos talentos para atraerlos y realmente hacer competitiva la empresa. Tenemos una cátedra en la escuela, una cátedra de Airbus... ...que es la que canaliza bastantes actividades de la empresa en la universidad. En concreto oferta todos los años premios a proyectos fin de carrera... ...que tienen que ver con el sector aeronáutico, financia incluso tesis doctorales... ...en ámbitos, en líneas de investigación del ámbito aeronáutico... ...y organiza también seminarios y exposiciones... ...por ejemplo, la exposición de materiales compuestos que estamos celebrando en la escuela... ...donde la participación, la organización de la cátedra es fundamental. Dentro de las colaboraciones tecnológicas, los grupos de investigación... ...en los que mezclamos expertos académicos y expertos industriales... ...pues surgen nuevos conocimientos que a su vez dan nuevas oportunidades de negocio... ...esto hace que se creen nuevas empresas que las llamamos spin-off. Nosotros trabajamos con la Universidad de Sevilla con dos spin-offs... ...una es Steam y la otra es Skyline... ...y con la Universidad de Cádiz con una que se llama Titania. En un centro de ingeniería es fundamental no solo formar ingenieros para trabajar en la empresa... ...sino a través de la propia investigación, de las relaciones con empresas... ...de contratos que se realizan para las empresas del sector... ...es natural que aquí se fomente un conocimiento... ...que al final da lugar a la creación de nuevas empresas... ...en ese sentido, en la escuela creo que vamos por más de 20 empresas creadas... ...por profesores de la escuela y del sector aeronáutico concretamente... ...llevamos dos que tienen un peso muy importante en el sector aeronáutico en Sevilla". Visitar una empresa del Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía, Aerópolis... ...es acceder a un espacio de ciencia, tecnología, innovación y máxima cualificación profesional. Es un lugar donde se aplica y desarrolla el conocimiento adquirido... ...en muchos casos en esos grupos de investigación de la Universidad... ...en el año 2005 ya el nivel de la involucración del grupo de la Universidad... ...del grupo de elasticidad y resistencia de materiales... ...era tan grande que creamos Teams, creamos esta empresa... ...para no solamente dar soporte a la industria local... ...sino ya a toda la industria aeronáutica fundamentalmente en Europa... ...a todo lo que es el consorcio Airbus... ...y desde entonces desde 2005 hasta ahora pues hemos ido creciendo... ...siempre manteniendo la relación estrictamente entre la Universidad... ...y nuestra empresa Teams que es un spin-off... ...que da soporte a toda la industria aeronáutica. Nosotros además estamos en una parcela muy especializada... ...hay muy pocas empresas que tengan el nivel de conocimiento... ...para poder hacer este tipo de trabajo... ...que son ensayos tanto de materiales como estructurales... ...fundamentalmente los que tienen más dificultad... ...son los ensayos estructurales... ...como el que ahora mismo estamos viendo... ...de la sección 19.1 del Airbus A350... ...que eso requiere un nivel de conocimiento... ...y de ingeniería muy elevado... ...y en ese sentido la Universidad es el caldo de cultivo perfecto... ...para conseguir ese nivel... ...y desde la Universidad empezando desde la base... ...haciendo ensayos para probetas y pequeños ensayos del material... ...hemos conseguido llegar hasta el tope... ...que es un ensayo a escala 1.1 de una pieza... ...que va montada en un avión". En Teams trabajan unas 60 personas... ...de las cuales el 50% son ingenieros... ...que proceden de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla... ...donde el catedrático Federico París... ...imparte clases y dirige la cátedra de Airbus Group. Desde el punto de vista personal es una satisfacción plena... ...es decir que ves en muchos sentidos... ...primero ves que lo que estás explicando... ...pues luego se plasma en este tipo digamos de ingeniería... ...y la que es más importante... ...porque esa sería más personal... ...es ver que tus alumnos... ...pueden disfrutar de este tipo digamos de posibilidades... ...de adentrarse en la ingeniería... ...a través de los conocimientos que tú has ido generando... ...y sobre todo ver cómo ellos van creciendo... ...después en la industria aeronáutica... ...eso es una satisfacción sin par". Teams se ha convertido para Airbus en pocos años... ...en lo que se conoce como Tire One... ...es decir, empresa suministradora de primer nivel. En un momento dado Airbus tenía... ...del orden de 70 suministradores en toda Europa... ...de este tipo de servicios... ...y decidió hacer una reducción enorme... ...para poder tener relaciones básicamente con cuatro o cinco... ...y en este proceso que duró un año... ...sobrevivimos digamos esa selección... ...nosotros lo que hacemos es ensayar materiales y estructuras... ...para garantizar la integridad de las aeronaves... ...es decir, que desde el material que se utiliza... ...para construir un elemento... ...como este que tenemos aquí... ...hasta el ensayo del propio elemento completo... ...eso es lo que hacemos... ...de tal manera que... ...cuando nosotros terminamos de hacer nuestro ensayo... ...por ejemplo en este caso... ...certificamos las condiciones que tiene... ...y este elemento... ...se puede colocar en un avión y ya puede volar". Un proyecto de investigación comienza sobre un fondo blanco... ...que se va rellenando de ideas, fórmulas... ...garabatos que potencialmente apuntan hacia un nuevo horizonte... ...en pocos metros cuadrados... ...juventud, conocimiento... ...y grandes dosis de talento... ...se reúnen en otra empresa nacida en el seno de la universidad... ...Sky Life Engineering. Nosotros diseñamos y desarrollamos... ...sistemas electrónicos de aplicación aeroespacial... ...básicamente, entonces bueno... ...tenemos proyectos con la industria de aquí, local... ...pero también con Madrid, Airbus Madrid... ...y el grupo, lo que era antes Cacidian... ...en Alemania, Francia y ahora Canadá... ...justo en una época de crisis... ...donde los ingenieros no... ...pues no tienen salida profesional en la universidad... ...y hay muchos costores ingenieros... ...que no tienen cabida en ella... ...y que la única opción que se presenta... ...y salir fuera... ...y entonces bueno... ...nosotros decidimos emprender... ...y crear una empresa de base tecnológica... ...como esta... ...y donde los ingenieros... ...pues la parte fundamental de la empresa... ...aportan gran valor... ...y son personas altamente cualificadas... ...la mayoría de ellos doctores ingenieros... ...de distintas titulaciones... ...ingenieros aeronáuticos... ...industriales, físicos, informáticos, telecoma... ...de todo, de todo un poco. Varios años trabajando desde la universidad... ...con la industria en proyectos de investigación... ...hasta que el propio sector aeronáutico... ...la animó a crear esta empresa. Hay una relación excelente... ...en particular con Airbus Military... ...bueno con Airbus aquí en Sevilla... ...excelente... ...hay un máster que compartimos con ellos... ...de Global Supply Chain... ...de la cadena de suministro... ...y donde la mitad de los profesores... ...o sea la mitad de los profesores... ...son profesores de la escuela... ...y la otra mitad son profesionales de la industria... ...entonces en ambos sentidos... ...hay mucha colaboración con la industria... ...no sólo en el ámbito industrial, tecnológico... ...sino también académico". La plantilla de Sky Life está constituida por ingenieros... ...la mayoría de ellos doctores... ...con ocho o diez años de experiencia en proyectos... ...pese a su juventud. Realmente la ventaja competitiva frente a otras... ...es la alta cualificación de los ingenieros... ...la alta formación... ...continua y gracias a la universidad... ...la unión con la universidad... ...que nos permite estar al día en todo. Básicamente tenemos tres líneas de actividad... ...es una empresa muy especializada... ...están muy bien identificadas... ...realmente el productora más novedoso... ...que está teniendo más éxito... ...es un convertidor de potencia de alta tensión... ...es orientado al avión más eléctrico... ...y son convertidores de gran interés... ...ya no sólo local sino internacional. Empezamos desarrollando un prototipo funcional... ...y ahora ya se ha industrializado... ...pero el primer prototipo... ...pues tenía que cumplir unas especificaciones muy duras... ...muy complejas, o sea que... ...era duro... ...sobre todo desde el punto de vista... ...de compatibilidad electromagnética... ...de vibraciones... ...y en definitiva en muy poco tiempo... ...diseñamos y desarrollamos un equipo... ...funcional y vinieron aquí a los alemanes de Sevilla... ...para ver... ...para medir directamente en el prototipo... ...y comprobar... ...que esto se había hecho aquí... ...de Sevilla no, yo creo que no se lo creen... ...ahora la tecnología sale de aquí... ...y se vende desde aquí... ...se diseña, se desarrolla y se produce... ...se fabrica aquí... ...en Sevilla... ...en la rinconada... ...en Andalucía". Esta es la realidad... ...a la que pueden aspirar... ...los jóvenes ingenieros... ...que inician ahora la carrera... ...o los que como Ana María... ...la han finalizado. Soy licenciada... ...pero a falta del proyecto... ...es fin de carrera todavía... ...mi idea es irme a Alemania... ...hacer el proyecto... ...más que nada porque quiero... ...por así decirlo... ...abrir la mente... ...conocer otras formas de vida... ...que bueno... ...Andalucía sigue muy bien... ...pero... ...pero siempre es bueno conocer... ...los demás... ...incluso... ...también porque Alemania y Francia... ...también son muy fuertes... ...en el sector... ...y... ...posiblemente sea un... ...es una zona de... ...donde tengamos que ir a trabajar... ...por gusto o por obligación. Como mis expectativas son... ...en algún momento... ...poder entrar en Airbus... ...pues pienso que lo más... ...razonable... ...es hacer máster de dos años... ...aunque podría... ...buscar trabajo con el grado... ...en el extranjero... ...o incluso hasta aquí... ...pienso que... ...que puede ser mejor hacer máster... ...por el hecho de conseguir las atribuciones... ...de ingeniería superior. En unos días me voy a Roma... ...hacer mi proyecto final de grado... ...y después... ...voy a intentar hacer... ...trabajar en alguna subcontrata de Airbus... ...porque como han comentado... ...los compañeros... ...no se puede trabajar en Airbus... ...si no se tiene las competencias... ...de ingeniería superior... ...y... ...una vez que tenga la experiencia... ...y vea realmente... ...en que... ...se va a centrar mi trabajo futuro... ...y que va a hacer de mí... ...pues decidiré si hacer el máster... ...que me da las competencias totales... ...o hacer un máster... ...experto... ...un curso de experto... ...para centrarme en lo que realmente voy a trabajar". Sea en España, Alemania, Francia... ...o cualquier otra parte del planeta... ...nuestros ingenieros salen de la facultad... ...siendo conocedores de lo que les aguarda... ...en el sector aeroespacial... ...una industria... ...y ha encontrado en Andalucía... ...el lugar idóneo para cultivar conocimiento y talento... ...en la conexión... ...aeronáutica y universidad. Con esta mirada al sector aeronáutico andaluz... ...tan importante para la economía de esta comunidad... ...terminamos hoy... ...ya saben que si quieren ver alguno de nuestros trabajos... ...ya emitidos... ...lo pueden hacer... ...en televisión a la carta... ...en canalsur.es. Volvemos el próximo sábado, gracias... ...y muy buenas noches.